Bienvenidos al Deportes Fin de Semana, mi nombre es Jorge Chalhú y esa que ustedes ven ahí a mi lado se llama Marcos Félix. Marcos es campeón men's physics del campeonato centroamericano y del caribe de fisiculturismo, ¿verdad? Sí, de la categoría por encima de los seis pies. Por encima de seis pies, eso es de las cosas que vamos a hablar porque yo estoy bien confundido con cómo se definen las categorías y eso. Marcos, antes que nada, vamos a hablar primero de dónde a ti te sale meterte a esto. Hay mucha gente que hace historia de que no, porque a mí cuando yo estaba pequeño me bajaban el puño y yo me puse fuerte para que no me pasaran más. ¿Eso fue lo que pasó contigo? No, yo en mi casa me sentí inconforme con el físico que yo tenía. Yo era chiquito y flaco. ¿Chiquito y flaco? Yo era el segundo más pequeño del grupo completo, éramos 70 estudiantes. Y cumplí los 17 años y empecé a entrenar y gracias a Dios a los 17 años yo era el segundo más alto y más fuerte del curso completo. Wow, o sea, tú empezaste, vamos a hacer una comparación, un cálculo. 17 años en el bachillerato. Yo tengo 26 años. Ok, pero con 17 años, hace 9 años empezaste en ese. Sí. Entonces, ¿cuánto tú pesabas antes de empezar? 7, no sé, realmente era 5, 4. Tú medías 5, 4 y pesabas más o menos cuánto? 100, wow, 130 libras. Sí, flaco, flaco y pequeño. Mojado, pesaba 130. ¿Y cuándo entonces tú empezaste a entrenar y fue durante un verano? Sí, mi padre fue quien me motivó, me compró una máquina de la pequeña. Él me quería enseñar en la casa para que yo no me llevara de las demás personas en el gimnasio. Ok. Y él me mantuvo ahí por un año y medio entrenando con él en esa maquinita. ¿Un año y medio? Experimentando, sí. Y a los dos años de haber iniciado, ya tenía unas 25 libras más. Y en altura, no sé, al empezar a comer mejor, llegué hasta los 5, 11. 5, 11. ¿En un año y medio? Tú tenías que tener esto aquí atrás lleno de estrías y cosas. No, 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 si tú supieras que no. Problema en las rodillas solamente, por el crecimiento, el estirón. Por el crecimiento, por el estirón, exacto. Y dime de cuando tú llegaste, entonces volviste al colegio y vieron este cambio. ¿En qué te resultó eso? En mi compañero sorprendido. En los compañeros, pero ya hablando un poquito más en serio también. En ti, como estudiante, que durante la época del colegio, el bachillerato es una de las épocas más traumáticas o que impulsan más el éxito de una persona. Es así. ¿Cómo que te ayudó eso? Mira, uno tiene más autoconfianza. En uno mismo el autoestima sube bastante. Cuando tú sientes que tienes una condición física mejor a la que tenías antes. Ok. Las personas, los halagos de tus compañeros. La sorpresa de los profesores que te dieron hace cuatro meses cuando tú ves el TV más grande, que llena más la ropa. Y tú ves la cara de una sorpresa agradable. Sí, claro que sí. Y las damas, entonces. Eso ha pasado, Marcos. Tú puedes hablar de eso ahora. Bien, bien. Bien, te tratabas mejor. Sí, en verdad, sí. Marcos, y dime, vamos a entrar un poquito en categoría ahora mismo. ¿Qué fue lo más difícil en ese proceso, en ese cambio en tu cuerpo, en esa transformación? Mira, abandonar la vida cotidiana. Este nuevo estilo de vida es muy exigente. Comer seis veces al día. Ok. Tener una cantidad exacta de proteínas que debes consumir en el recurso del día. Me perdí compañeros de la universidad al final porque ellos quieren salir y yo debo descansar. Entonces, esa combinación. El alcohol no va con la pesca. No va. No. El alcohol va con poca cosa. En verdad. Realmente. Con poca cosa saludable. Y el trasnocharse también. Sí. O sea, el cuerpo, cuando tú entrenas, necesita mínimo de seis a ocho horas para poder recuperarse. Si no, tú vuelves a otro día y te levantas igual de cansado, los músculos no se recuperan. Entonces, tú estás entrenando, pero no vas a obtener resultados. Estás sobreentrenando. También. Entonces, tú, a propósito de que tú hablas de la cotidianidad, ¿qué tiempo tú le dedicas diariamente a esa rutina? Y mira como tú me dices que tú tenías que comer seis veces al día, que tú me imagino el cálculo de la proteína. Yo traté de empezar, empezar una vez, pero no como estilo de vida, sino más bien para cuidarme, para... Y también hasta por algo de vanidad, porque eso hay que aceptarlo. Pero, ¿cómo tú te acostumbraste a eso y qué tiempo tú le dedicas a eso? O sea, ¿es el día completo? Mira, uno se adapta. Yo me levanto a las cinco de la mañana y cocino mi primera cuatro, primera tres comidas. Ok. Luego vuelvo a mi casa y de ahí recojo las próximas tres. Y si me paso de cierta hora, si me paso de las nueve de la noche despierta, tengo que consumir otra comida extra. Guau. Y regularmente, entonces, ¿a qué hora tú te acuestas? Entre diez a once de la noche. Tú te comes siete comidas al día, entonces. Y tú, además de entonces de la rutina y de todo esto, tú tienes que preparar tu propia comida. Sí, claro que sí. E incluso uno, en el gimnasio uno invierte, son 45 minutos de entrenamiento y unos 25 de cambio. Ok. Eso serían unos, ¿cuántos? Estamos hablando de una hora y... Hora y veinte minutos. Hora y diez minutos. Hora y quince. O sea, que generalmente esa acción es entrenar. Ni sacar tiempo para entrenar, sino poder llevar el régimen alimenticio en el día a día para tú lograr beneficios en tu cuerpo. Y entonces, Marcos, ¿qué tú recomiendas a la gente, aprovechando así que hablamos de la comida, ¿qué tú recomiendas a la gente que regularmente, entonces, en la ingesta a la hora de empezar en este mundo de bodybuilding o simplemente porque les vaya a levantar pesas por home? Mira, lo principal, no hay que irse al extremo, es realmente eliminar las azúcares, todo lo que es dulce, que probablemente no lo necesita. Sí. Tratar de llevar cinco comidas balanceadas. Cuando digo balanceadas, un desayuno que tenga proteínas y carbohidratos. Es decir, hablando llano, víveres y claras de huevo. Un desayuno balanceado, sí. Una merienda a las diez de la mañana que puede ser una batida de proteína. Ok. Con un poco de avena. A las doce tú puedes comer tu arroz, no hay problema. Pero que sea menos arroz, más carne y más vegetales. En la tarde tú puedes comer fruto seco. Ok. Es decir, fruto seco igual que almendra, que son grasas buenas. Y ahí lo manejas con una pera, una manzana. Y tú entrenas, además de tú entrenar, tú entrenas a alguien, tú eres entrenador. Yo dejé mi carrera, después que me gradué, le hice cinco años de ingeniería, logré una gerencia, me di cuenta que no era lo que me gustaba. Fiertas Unidos me capacité allá en un curso básico, luego me capacité aquí, luego online y ahora soy entrenador personal. Guau, pero espérate, porque yo te iba a preguntar eso, mira dónde lo tenía ahí, alotado, trabajo. Yo te iba a preguntar, porque por el estilo de vida del que tú me hablas, una persona que trabaja ocho horas al día hace, no puede hacer eso, tiene que sacrificarse demasiado. Entonces tú vives de esto. Ahora. Estamos hablando de que hace tres meses. Hace tres meses. Yo tengo tres años entrenando, compitiendo. Compitiendo. Tienes nueve años entrenando, tienes tres compitiendo y duraste cinco años estudiando. O sea, de todas formas. No, ya cinco años ejerciendo la carrera. Ejerciendo la ingeniería. Sí. Pero tú tuviste, de todas formas, la interesa de no abandonar los estudios para tener eso. Porque, y si Dios no lo quiera y te auguramos lo mejor siempre. Gracias. Te lesionas y no puedes competir más. O pasa algo y no puedes entrenar. Tú tienes tu carrera. Sí. Y tú conseguiste una gerencia en una empresa, dijiste. Una empresa naviera. Y dijiste, bueno, yo me voy, yo no aguanto esto, miren mi renuncia, esto no es lo mío. Realmente, si era una empresa familiar, no sé si puedo decir el nombre de la empresa. Sí, sí, no importa, claro. En Marítima Dominicana. En Marítima Dominicana. Sí. En Mardón. Sí. Ay, Dios mío. En el área de equipos y transporte. Un trabajo era de 24-7. Con, hay un señor que es el primer empleado de Marítima que estaba allá. El señor William Baez. William Baez, claro. El jefe de mi papá, con mucho cariño. Y yo tenía bajo mi cargo 100 operadores, 4 coordinadores y tenía un gerente. Ok. El trabajo era 24-7, de lunes a lunes, no importa el día, el día, el día afuera. Al que le dan una flota en una agencia naviera, no tiene vida. Sí. Y yo, cuando conseguí esa gerencia, entendía que eso era como, era mi momento de realmente demostrar que yo, para qué yo había estudiado. Para que tú estudiaste, claro. Yo duré seis meses en el puesto, perdí 25 libras. Ay, Dios mío. Porque comía dos veces al día. Sí. Sin olvidar el estrés. Y comía huyendo. Sí, sí. Era 15, 5 minutos de comida y el cuerpo, perdí el físico por completo. Eso fue a inicio de este año. Ok. Luego me senté y me sentía vacío. Yo ganaba económicamente, yo estaba estable, tenía muchos beneficios por el tipo de trabajo que era. Y yo no era feliz, te confieso. En el fondo, me llevaba bien con todos los empleados de allá, pero sentía que me faltaba algo. Sentía que te faltaba algo, que es tu pasión. Sí. Y tener la dicha de vivir de lo que trabajas. Exacto. Y había un problema, que yo cuando salí entonces con mis compañeros de universidad, ya graduado, el tema principal era yo hablando de nutrición a ellos. Cuando regresemos, vamos a hablar de eso. Porque hay un sentir en el que no está en el mundo de fitness, de que hay atumbuling de parte de los que están en ese mundo, de que tú tienes que hacer esto, tienes que comer lo otro. Vamos a hablar de eso. Perfecto. Y vamos a hablar de tu carrera. Porque, de hecho, vives de esto y compites y, como hablamos, eres campeón centroamericano en tu categoría. Sí. Esto es en Deportes Fin de Semana. Cuando regresemos, seguimos con el bodybuilder, Marco Félix. No se mueven. Aquí son de Viva MD Latino Vota TV con Marcos Félix. Es una cara, baby face, cara de niño, sí, muy reconocido, dominicano. Otra vez, Victoria para la República Dominicana. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. De verdad que sí. Cansado, pero contentísimo. Pero, ¿valió la pena? Sí, claro que sí. Este evento ha sido increíble. Tres días bajo de carbohidratos, la dieta muy fuerte, controlando el agua, pero todo valía la pena. Sí, estaba observando tus fotos en el Facebook, pero ¡rayados, sí! Cada día amanecía mejor, pero me estresaba. Sí. El control del agua y eso, realmente, pero al final se logró lo que se quería. Así hizo el trabajo. Y ahora vas por el absoluto. Vamos ahora a descansar un poco y a a mi coach, a quien me recomienda, para entonces enfrentar el absoluto con mi compañero de Patriot, Jeff. Sí, sí, un porro dominicano aquí, felicidades. ¿Tienes un saludo en particular para tu gente allá en Santo Domingo? Lo quiero un montón, me están apoyando por las redes, por MD Latino, yo, Juan del Link, y nos vemos el domingo y ahí independientemente de lo que pase ahora en adelante, ya se va a festejar. Sí, se va a festejar aquí en las Bahamas, sí. Ok. Pero ese señor tiene que tener un porro dominicano, porque está muy contento. Él siempre viene a cada evento de aquí. A los eventos de aquí, al Mister República. Y al de la Copa, los dos principales. Guau, Marcos, él te decía algo ahí, no se me ha olvidado el tema de los amigos y eso. Si se me olvida alguien, por favor, recuérdemelo. Él te decía algo, y tú mencionabas, un poco cansado por la deshidratación, cuéntame de ese proceso que yo sé que ustedes pasan antes de cada competencia, sin tomar agua, que si toman agua o si toman un líquido, a veces es un poquito de vino para deshidratarse. Sí, mira. No comen sal, porque la sal retiene líquido. Sí, también. Cuéntame de eso. Mira, cada coach tiene un sistema diferente, pero al final está entrelazado. Siete días antes de la competencia, incrementamos el consumo de agua. Perdón, ¿tu coach, cómo se llama? Carlos Canela. Carlos Canela, de Santiago. Sí, Body Revolution, el Instagram del... Body Revolution. Carlos Canela es el coach de Marcos. Después vamos a dar las redes sociales de Marcos más adelante. Perdón, continúa, Marcos. Entonces, como te iba diciendo, siete días antes incrementamos el consumo de agua, dos galones, 2.5 galones de agua al día, obligatoriamente, por tres días, lunes, martes y miércoles. ¿Siete días antes de la competencia? Sí. ¿Tres días? Sí. Entonces, el jueves bajamos a un galón y medio. Ok. El viernes a un galón. Ya estamos a cuatro días. No, así, a tres días. Estamos a dos días. A dos días de la competencia. Sí, asumiendo que es de un día de la competencia, como eran aquí. Ok. Que es solamente el domingo. Ya un galón de agua que es... Son 3.5 litros, más o menos. Luego, el sábado, bajamos a 16 onzas de agua. 16 onzas es menos... No. Una botellita de agua. Una botellita de agua. Sí, el día entero. Y ya el domingo lo reducimos a unas 6 onzas en el trayecto de la competencia. Que es el día de la competencia. Sí, y todo se consume con carbohidratos ciertas comidas específicas. Para que el cuerpo absorba eso y le mande el cáncer de carbohidratos a los músculos. Y no se retenga como agua acumulada en el área abdominal principal. Porque la idea de esto es exacto. Que se deshidrate porque la piel aprieta más. Se marca más el músculo y se ven más cortados. ¿Qué es lo que busca un juez? A propósito de la definición. Cuando digo cortados es definición. ¿Qué es lo que busca un juez en este tipo de competencias? En mi categoría principalmente es la armonía. Que es debajo de 6 pies. Por encima de 6 pies. Por encima de 6 pies. Sí, nuestra categoría del físico turismo solo tiene 4 años como tal. Nosotros somos una categoría que usamos un baggy. Es cuerpo playero. Ok. Los jueces buscan un cuerpo en B. Cintura pequeña, hombros grandes. Lo principal, los brazos no muy grandes deben estar acordes con la pantorrilla. Exacto, la pantorrilla. Que la gente dice que hay mucho... Johnny Bravo. Tú no, tú sí trabajas las piernas. Yo trabajo piernas, pero la pantorrilla es algo genético. Hay pantorrillas que son finas y otras que son de por sí. Las finas son las que tienen tendencia a los corredores. Ya esa parte ahí, la acción genética, ella crece por una mala parte de arriba del músculo. Ok. Como te sigue diciendo, y excusame. Sí. Cuando los jueces suben una tarima, con tú hacer un fallo en la descarga o descarga de agua, tú te borras en un segundo. Así es dedicado a tu cuerpo. Espérate, espérate. O sea, tú dices carga o descarga, tú dices la ingesta del agua. Te tocaba consumir solamente tres onzas de agua y consumiste seis. Te puedes borrar por completo. Tú pierdes los ocho cuadros. Sube a tarima sin un solo cuadro. Ah, pues son ocho. Hay gente que tiene seis. Son ocho. Ay, Dios mío. Yo no he visto dos de mi cuerpo. Yo sé que están ahí porque están ahí. Todo el mundo tiene cuadritos. Sí, todos los tienen. Es un músculo. Es la grasa que hay que quemarla. Hay que reducir el por ciento de grasa general por debajo del 10% para que se empiecen a ver. Wow. Marcos, ¿cuántas veces tú has ganado esas competencias? ¿En qué lugar quedaste en el overall? Ahí quedé en segundo. Segundo lugar. Camino mi compatriota. Jerry Suero. Jerry Suero. Qué bueno que se quedó en República Dominicana entonces. Sí, se quedó aquí. Aquí hay muchos bodybuilders. Sí. Y muy buenos. Estás tú. Yo te conocí de ti. Ahora me mencionas a Jerry. Los hermanos Estrellas. Sí, claro. Muchos jóvenes que vienen subiendo. Está Braulio Encarnación. Braulio Encarnación. Braulio quedó en tercero ahora en los Centroamericanos. ¿En el overall con ustedes? No, él estaba en la categoría creo que era hasta 5-11. Ok. Y quedó en tercer lugar. ¿En su categoría? Sí. Estamos asumiendo que se enfrentaron todas las islas Centroamérica y Sudamérica. O sea, el bodybuilding en el país, somos un buen productor de bodybuilders. El país llevó 24 atletas. Sí. Éramos el segundo país con más atletas. El primero era Bahama y obvio porque era su sede. Claro, era el tercero. Allá conseguimos una tarjeta pro y Diany consiguió el primer lugar. ¿Diany qué es? La de bikini, su categoría, hasta 5-4 de estatura. ¿Diany Terrero? Sí. ¿Diany Terrero, que es la novia de Marcos? Que aquí los muchachos estaban relajando. Dicen, pero qué bien se ve. Yo me dejaría dar un golpe de ella y preguntamos. Los muchachos, ¿eh? Yo no voy a poner eso. No fue él, no. Por favor. Y le preguntan, Marcos, pero ustedes son amigos. Ese tú no ves. Sí, ese es mi novia. Ok. Y ahí el tema, aquí un silencio. Pero entonces Diany quedó en su categoría. ¿Qué primer lugar de su categoría? ¿Bikini? Sí, bikini fitness. ¿Y cuántas mujeres dominicanas había además de Diany? Un total de 7. Y cada una cogió podio. ¡Wow! En su respectiva categoría. ¡Wow! O sea, de verdad somos una... Entonces aquí podemos decir que parimos fisiculturistas en el término de la opinión. Cada vez que un dominicano sale aquí consigue por lo menos un top 5 en los eventos de afuera. Tenemos ese record. Señores, anoten eso, ¿eh? Que eso es un deporte, es una disciplina. Sí. Aquí en el país, entonces hay un buen ambiente, hay un buen panorama de bodybuilders. Tienen un apoyo por lo menos de la parte privada. Sí. Porque realmente no hay, en el sector público no hay unas, no hay disciplinas como estas. No. No, pero sí tienen mucho apoyo de la parte privada. Tenemos la Federación Dominicana también, tenemos el presidente Tony Peña y el vicepresidente Edi Pilier que han hecho un excelente trabajo. Federación Dominicana de Fisiculturismo. Sí. Ellos hicieron el docentroamericano en el 2013 aquí y conseguimos de nuevo hacer la sede para el próximo año aquí. Wow. Dos veces en los últimos cinco años. Y tú puedes ver a qué nivel estamos nosotros. Señores, aquí entonces parimos, yo puedo decir que parimos fisiculturistas como parimos peloteros. Sí. ¿A ese nivel? Sí, claro que sí. Señores. Marcos, hay una pregunta que de verdad yo no quiero que se quede, que es lo que estábamos hablando antes de la pausa. Perfecto. Bueno, el tema de las amistades, mira por ejemplo como hablamos de ti y de Anny, para tú estar en este mundo, entonces tú regularmente, aunque uno no quiera encasillarse, tú necesitas una compañera sentimental que sea de este mundo, que te entienda. Que te entienda es lo principal. Ok. No es solamente que sea. Pero es que son mujeres, o sea, entonces necesitan. No que compita, pero que le, no, no, tampoco así. No que compita, pero que le guste hacer ejercicio. Que ella entienda la necesidad de dormir temprano. Ok. No es que uno no sale, uno sale, uno toma vino, uno va a la playa, uno sale a la discoteca, uno va a estar moderado. Pero vino, porque el vino deshidrata. Sí. Y lo de las comidas también. Son seis, pero no es seis platos de arroz de media libra. No. O sea, son porciones moderadas. Ok, pero entonces con el tema de las amistades. Ok. Tú consideras que es real, que es real, o yo entiendo que eso es lo que te apasiona. Y la gente tiene que entender eso, el ser humano habla y conversa de lo que le apasiona. Sí, es así. Hay una mala interpretación entonces de la gente que entiende que el que está en este mundo del fitness y del bodybuilding, tiende a atacar al otro, a, concho, no te coma eso, que eso está lleno de grasa. Yo no sé cómo tú te bebes ese trago de ron. Te soy sincero. Por favor. Cuando uno ve una persona que está en sobrepeso y se está comiendo una comida chatarra, uno le molesta. Uno en el fondo no entiende cómo él permite que su cuerpo llegue a ese nivel y siga entonces, uno ve como maltratándolo. Ok. No es que uno se lo intercede, a menos que sea alguien de confianza, ok, pero modérate un poco, porque cada quien es libre a hacer lo que quiera. Y eso es, entonces eso es la paz. Pero sí, realmente en esa... O sea, pero en sobrepeso. En sobrepeso, pero por ejemplo... Estamos hablando de una persona de 300 libros, o sea, para gente sincero. Pero si tú me ves a mí, si tú y yo somos amigos, y tú me ves aquí, de aquí tengo que salir amigos, pues yo necesito amigos que sean así fuertes. Mirálo ahí, eso yo iba a decir, no. Y, ok, ¿qué pasa con las personas que, por ejemplo, tú, salimos a comer? Lo que yo me lo quiero hacer es hablar de fitness. Tú me preguntas, ¿qué yo puedo comer? Pues entonces la gente es que te ponen eso, la gente es que ponen eso al otro. Ustedes ven que sí es una mala interpretación. Pero si tú y yo somos amigos y salimos, y yo te digo, y tú me ves comiéndome un hambúrguer, con bacon, mayonesa, de todo. Posiblemente yo te acompaño, porque seguro en mi chile, si he salido contigo, podemos salir. Sí. Vamos a la pausa, y cuando regresemos, tú me vas a dar cinco mitos que la gente tiene del bodybuilding. Perfecto. Tú me vas a decir cuáles son, y por qué son mitos y no son realidad. Está bien. No se muevan, señores, esto es En Deportes, quédense con nosotros. Estamos de regreso, esto es En Deportes, mi nombre es Jorge Chaljubi, nos acompaña. El campeón centroamericano en su categoría, que es de seis pies. Por encima de los seis pies. Por encima de los seis pies. Marco Félix, además, quedó segundo lugar, overall. Que el otro que ganó fue un dominicano, Jerry Suazo. Su esposo, su esposa, novia, su señora, Diarni Terrero, su santa señora. Para que estos camarógrafos, los técnicos, esta gente no respeta a nadie. Su santa señora quedó tercero en su categoría. No, primer lugar en su categoría. Y todos los dominicanos que salen de aquí a competir, bueno, cada vez que sale un dominicano de aquí a competir en fisiculturismo, coge podio. Quédense de los primeros cinco. Esto es una cuna de fisiculturismo. Lo dijo Marco Félix, que sabe. Yo no. Atentamente. No lo dije yo, que sabe. Mira, espérate, tú ves, mira, como esto es medio grabado y en vivo, ahí estamos. Es que se fue el En Deportes de atrás. Pero no importa. Marcos, cinco mitos. Primero, lo estábamos hablando fuera del aire. Sí. El sudor. Si yo sudo mucho, yo puedo ir con un abrigo de té largo y unos sudadores y una capucha, un abrigo de esos de los que dan calor. Eso me quema grasa. Eso es falso. Anda para porra. Cuando usted suda, usted simplemente, tu cuerpo entra en estado de defensa, porque la temperatura está alta y el sudor lo que hace es tratar de balancear, que bajar la temperatura en poca palabra. ¿A cuántas gentes que han empezado a hacer ejercicio, tú lo has tenido que deshidratar? A todas. Tú cuando sudas, te deshidratas. Automáticamente tú tomas dos o tres vasos de agua, recuperaste ese sudor. Y para el cuento. Y pieles a minerales. Guau. Sí. Entonces, otro. Ajá. Los dos mejores te los voy a dejar para el final. ¿Tú sabes cuáles son? Sí, claro. El cardio. Hay personas que creen que hacer cardio los va a hacer perder masa muscular. ¿Eso es así o no? Mira, el cardio en exceso, sí. Ok. Pero cuando hablamos que una hora, una hora y quince minutos de cardio fijo, sí tú puedes perder masa muscular. Ok. Pero hay algo que es bueno aclarar. Lo ideal es hacer pesa primero, consumir tu energía en las pesas. Ok. Entonces, llegar a la máquina, a la caminadora, escalera o bicicleta y hacer cardio. Después de las pesas. Claro. Ahí tú obligas a tu cuerpo, entonces, que busques de las grasas para poder... Que tome la energía de la grasa. Claro, para poder concluir con el entrenamiento. Ok. ¿Por qué no al revés? Tú haces cardio y cuando vas de pesa no tienes fuerza. ¿Cómo tú levantas la pesa, entonces? Pero es más fácil tú, estando cansado, hazme 20 minutos en la caminadora. Aunque sea caminando a un kilómetro por hora, tú lo vas a hacer. Una pregunta, antes de seguir con el otro punto. Volviendo atrás, con el sudor. Sí. Entonces, el día que uno más quema grasa, ¿no es el día que uno le da piernas? ¿O sí? Sí, pero ¿por qué? Porque es el músculo más grande del cuerpo. El músculo que más te demanda energía. Entonces, no solo ese día. Mientras el músculo se va recuperando, los próximos días está consumiendo grasa. Excelente. Bien, vamos con el otro. El estiramiento. Hay gente que no estira. ¿Es por eso que se ponen duros así que no pueden ni moverse? Yo no alcanzo mi espalda. Pero es por el tamaño de la espalda y por los hombros. Ok. Yo no soy muy flexible. Pero lo recomendado es estirarse después de hacer ejercicio. No antes. No antes. Tú comienzas, por ejemplo, si vas a hacer pierna con poco peso, muchas repeticiones, hasta bombear sangre, esa área del músculo y luego entrenas. ¿Cuándo terminas de hacer ejercicio y te estiras? Ok. Entonces, los dos últimos. Esto es difícil. Yo voy a ver cómo voy a dibujar esto. Dale, yo voy a ser sincero. El cuarto, Minto. Una persona puede llegar al estado físico en el que tú estás sin usar anabólico, sin pullar. Sí. Sí. Y lo comprobamos porque en Bahamas, en nuestro último evento, estaban haciendo doping a todo el mundo. Nuestro último evento no, dilo bien. El último evento. El evento en el que quedamos en segundo lugar overall y que fuimos campeón en nuestra categoría. Que Dominicana arrasó. Exacto. Era con doping. O sea, no se puede usar quemadores fuertes ni ningún tipo de anabólico. Ok. Eso evidencia de que uno puede mantener. Claro, la demanda del entrenamiento que uno hace por una competencia es extrema. A veces uno tiene que hacer cardio dos veces al día. Sí. Llevar las seis comidas al pie de la letra, pero se puede lograr. Que por eso andan con las loncheras que son como este tamaño. Una cosa, influye mucho la genética. Ok. Hay cuerpos increíbles de jóvenes de 22 años que compiten ahora y apenas usan proteína. Ok. Bien. El último. El que preocupa a la mayoría y por eso no hacen pesas. Eso sí. Tú haz la pregunta y respondo. Ya. ¿Cómo yo voy a...? No puede venir un camarógrafo a hacer esta pregunta. Él se pone... Espérense que yo estoy tratando de ver cómo es que lo voy a hacer. Marcos. Sí. ¿Hay un problema de tamaño cuando uno hace pesas? Eso es 100. ¿De tamaño de cuánto calza el hombre? Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Del pie? ¿Hay un problema de tamaño con eso? Mira, eso es 100% falso. Eso nada encoge, nada se encoge. Pero ocurre un problema. ¿Cuál es el problema? Esa área en un músculo. ¿Verdad? Ah, ok. Por ende, el cuerpo entero te crece. Ok. No se queda igual. Tú no me estás engañando. Es un juego visual. No, es que todo se queda igual. Ok. Entonces, el cuerpo crece. Sí. Y como eso no es un músculo, aunque se ejercita, hay por qué hay que ejercitarlo. Sí, claro. No crece, entonces, por eso se ve más... Exacto. Ese es el problema. Pero eso es falso, 100%. Al contrario. Ok. Al tú hacer calio, tú tienes más resistencia. Por ende, tú rindes más. Bien. Y pregunta, como un mito plus, nuestra excelentísima y queridísima productora, la Celisa Costa, si las personas pequeñas de estatura, ¿es cierto, es verdad que una gente se queda chiquita por hacer pesas? Mira, eso depende de la edad de la persona. Si es muy joven y no ha concluido su etapa de crecimiento, puede quedarse, se puede atrofiar. Pero dependiendo del entrenamiento, porque tú empezaste y lo que hiciste fue crecer. Pero sí, pero yo no sé entrenamiento de peso muerto, ni sentadillas, más máquinas, funcionales, me alimenté mejor. Ok. Sí. Marcos. Y yo tenía ya 17 años cuando comencé. Ahora soy un joven de menores de 15 años. Bien. Marcos, para despedir, tu próximo evento, ¿para qué te estás preparando? ¿Dónde la gente te puede seguir? ¿Dónde te puede ver? Y el que quiera entrenarse contigo, vanos aunque sea tu teléfono. Perfecto. Lo principal es mi próximo evento es el próximo año, dentro de 10 meses. Ok. Me tomo un descanso para mejorar mi físico por completo, ya que el cuerpo necesita tiempo para modificarse y mejorar. Es en Nueva York, en el Victor Martínez Legend. El Victor Martínez es un dominicano, el máximo fisiculturista a nivel internacional. Sí. Yo quiero apoyar su evento, ya que yo soy fanático de que soy muy joven. Y si Dios lo permite, el Ministerio de República 2016, aquí. Ay. Y de ahí entonces, tratar de nuevo entonces en los centros americanos, conseguirlo, pero si Dios lo permite. Que es la cuna. Es lo que me imagino que todo el dominicano quiere ganar el Ministerio de República. Sí, así mismo es. Marcos, tus redes sociales y tu teléfono para el que quiere. Para Instagram, MarcosFeliz28. Para Facebook, Marcos, el prototipo Félix, que es con el nombre con que me conocen. Y mi número, digo el número de teléfono. Por supuesto. Seguro. Claro. Digo, no sé si tu señora no te va a... No, 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 para nada. 809-855-3655. MarcosFeliz, a su orden. 809-855-3655. Quien quiere entrenar con MarcosFeliz. Yo no le aseguro que se vayan a poner como él, porque ese señor vive de eso. Todo es posible, pero todo es posible. Sí, pero tú vives de los tuyos. Marcos, un placer. Muchísimas gracias por venir. Después tenemos que hacer algo contigo y con tu señora. Perfecto. Porque esto fue en Deportes Fin de Semana. Gracias a ustedes por estar en sintonía. Continúen con la señal de Acento TV. Mi nombre es Jorge Chalhub. Nos vemos en la próxima. ¡Pum Chacabaca! ¡Pum Chacabaca! ¡Pum Chacabaca! ¡Pum Chacabaca! ¡Pum Chacabaca! ¡Pum Chacabaca!